Hoy vamos a hablar de la importancia del correcto manejo de los inhaladores ya que en hospitalización se hace mucho uso de ellos y cuando los pacientes se van a casa algunos se van con muchas dudas. Buenos días Victoria, vamos a ver los pasos que hay que seguir para hacer un correcto uso del inhalador, luego lo hace usted y vemos que le haga todo bien. Primero quitamos el tapón, agitamos bien, hacemos una expiración profunda, soltamos todo el aire, todo el aire y entonces continuamos, empezamos a coger aire, nos ponemos el inhalador en la boca, hay que sellar muy bien con los labios lo que es el inhalador, damos el puff, continuamos cogiendo un poquito de aire y ahí aguantamos unos 10 segundos la respiración. Después de esos 10 segundos soltamos todo el aire. Ahora lo hace usted y yo le voy recordando cuáles son los pasos. ¿Vale? Primero quitamos el tapón, agitamos bien el inhalador y hacemos una expiración, soltamos todo el aire, suéltalo, suéltalo, suéltalo todo hasta que nos quedemos sin aire, nos llevamos el inhalador a la boca, lo sellamos bien y cogemos aire, cogemos aire, cogemos aire, le damos al inhalador, continúa cogiendo un poquito de aire, aguanta. Puedes retirar el inhalador de la boca con la boca cerrada, retíralo, aguanta unos 10 segundos, esperamos un poquito más y soltamos ya todo el aire, es estupendo. En caso de que haya dificultad para coordinar la inspiración con el puff o aguantar los 10 segundos existen las cámaras espaciadoras, el uso es prácticamente igual, lo único que tenemos que hacer es volvemos a agitar, colocamos el inhalador en la abertura posterior de la cámara, nos lo colocamos en la cara sellando bien la nariz y boca y hacemos, cuando le damos el puff, hacemos unas 6-7 respiraciones normales, respiraciones normales y nos lo quitamos. Bueno Victoria, para hacerlo de una forma menos complicada vamos a usar una cámara, ¿vale? Es muy fácil, simplemente agitamos, lo colocamos aquí y cuando deje el puff sellando bien nariz y boca, haces unas 5-6 respiraciones normales, ¿vale? Te dejo para que lo coloques, ahí en esa abertura, lo colocamos ahí, así. Y ahora nos lo ponemos bien, que te ocupe entre nariz y boca, le damos el puff y haces unas 5-6 respiraciones normales, respira, respira, coge aire y suelta, coge aire y suelta, coge aire, suelta, respiraciones normales, así, y ya, lo retiramos, te lo puedes quitar y ya sueltas el aire. Es muy importante que después del uso del inhalador nos enjuaguemos en la boca con abundante agua un par de veces para evitar la aparición de hongos. En el caso de usar la cámara espaciadora, la limpieza es muy fácil, simplemente enjuagamos con un poco de agua y dejamos secar al aire, no se usa trapo ni papel ni nada de eso. Y recuerde, en caso de duda, consulte con su enfermera antes del alta.